Mientras estamos transitando el primer fin de semana del mes de julio, le digo buenas tardes, gracias por acompañarnos. Programa número 1027 de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde Punta Tacuara, recordándole que el pasado 29 de junio se celebró el Día del Camarógrafo. Recordamos a todos esos hombres y mujeres que detrás de la lente de una cámara reflejan las cosas lindas y no tan lindas que ocurren en todo el mundo. Vaya pues nuestro reconocimiento al camarógrafo de este programa, el señor Willy Amarilla, y también quien colabora con algunas notas, el profesor Jorge Martínez. Y le mostramos en este video por qué se recuerda el 29 de junio, el Día del Camarógrafo. Desde 1989, cada 29 de junio se conmemora el Día Nacional del Camarógrafo Argentino, por resolución del Congreso Nacional, recordando al reportero argentino Leonardo Heinrichsen, fusilado en Santiago de Chile en 1973, mientras cubría para la TV Nacional sueca un motín militar conocido como el Tanquetazo. Hoy queremos homenajear a quienes a través de sus imágenes comunican con pasión y sentimiento acontecimientos de la vida diaria. ¿Cuántas veces habrá escuchado que una imagen vale más que mil palabras? Y así es, y así lo sabemos quienes hacemos televisión hace un buen tiempo. Una imagen que atrapa nuestra atención y estimula todos los sentidos. Detrás de estas fotos hay miles de imágenes que cada uno de estos camarógrafos fue transmitiendo en distintos programas de interés general y también noticieros. Imágenes que hablaron de pasión, de sentimientos, de luchas, de reclamos, de cotidianeidades y también de hechos que quisiéramos olvidar. Imposible no recordar a Juan Roberto Jim Romero, a Cacho Godoy, a Raúl Pérez, a José Luis Acosta, con quienes compartimos historias de amor, amistad y compañerismo y que seguramente hoy nos acompañan desde otros planos. Para ellos nuestro respeto, admiración y permanente recuerdo. Homenajeamos también a toda esta nueva camada de camarógrafos jóvenes que se abre paso diariamente en la vorágine de los acontecimientos y las noticias, con dinamismo y versatilidad. En programas grabados o en emisiones en vivo, en estudios o en exteriores, ahí están nuestros camarógrafos captando a través de sus cámaras hechos que nos marcarán como televidentes y obligados espectadores del diario Vivir. ¡Feliz día para ellos!